¿Es un problema de la refinería? Hay refinerías que hacen su parada por 100 días, por 30 días. Nosotros este año extendimos una parada en la refinería por 120 días, dentro de la total inormalidad que funciona en un año. ¿Hemos seguido durante estos más de 15 años el proceso bolivariano? Fútbol, periodistas. España está en los medios también, en las calles. Desde los medios se incita a la violencia. Reitero que todas las acciones desde el punto de vista técnico y de ingeniería que se están haciendo a nivel de la refinería no afectan para nada la vida normal de la sociedad cubana, ni el suministro de petróleo a Cuba. Sí, tengo un libro de cuentas para niños también, que no he podido publicarlo.